Música 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 ¡Ah! ¡Mierde señor! Dos, tres... ¡Ya lo se mata el grupo! ¡Ahí va el de un! ¡Maldita! 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 ¡Dos, 3... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Ahí está uno chingada! ¡Técnicos! ¡Uy! ¡Cuál es la película! ¡Tú mames! ¡Tú mames! ¡Qué asco él lo trae! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Síguenlo! ¡Síguenlo! ¡Mirenlo! ¡Dando un pelo por favor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Ahí está, güey! ¡Vamos, señor! ¡Ahí está, güey! ¡Vamos! ¡Ahí está, güey! ¡Vamos, señor! ¡Nos vemos el próximo video! ¡Vamos, señor! ¡Oh, bebé laполzo! ¡H úop! ¡Oh, bebé! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Quiero que se lleve! ¡No, ya se acuerdan, eh! ¡Yeah! ¡To ya! ¡No, ya se acuerdan. ¡Uh! K-Yi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi! ¡Suscríbete! 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 9 10 11 12 13 14 15 15 16 18 Se acabó 16 15 16 16 17 16 17